26 senadores demócratas escribieron a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional pidiéndoles que extiendan el estatus de protección temporal o TPS a más de 320 mil inmigrantes, incluyendo a más de un cuarto de millón de centroamericanos. Su futuro es incierto. Preocupados, los senadores solicitaron otra extensión de 18 meses. Siempre hemos dado ese refugio. Ellos hacen trabajos que desesperadamente necesitamos y envían remesas a esos países que necesitan reconstruirse. El TPS se otorga a inmigrantes debido a los conflictos o desastres naturales en sus países de origen. 195 mil salvadoreños tienen TPS desde el 2001. Se vence en marzo del 2018. 57 mil hondureños y 2 mil 550 nicaragüenses lo tienen desde 1999. Ambos se vencen en enero del 2018. Recientemente, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, no se comprometió a otorgar otra extensión. El hecho es que el programa, como dice la ley, era temporal. Se puede decir que más de 20 años no es temporal. Para activistas, el Congreso debería hacer más, protegerlos con legislación. Realmente necesitamos una forma de llegar a residencia permanente. Pero estamos buscando el apoyo, por lo menos que se extiende a otros 18 meses. Estos senadores dicen a la administración que deportar a las personas que actualmente tienen TPS se costaría miles de millones de dólares y además que resultaría en la pérdida de miles de millones de dólares más durante la próxima década en ingresos por impuestos y en crecimiento económico. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión.